qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre jose torres así es amigos pues ve sorpresita el día de ayer estuvo transmitiendo en vivo diciendo que no sabía qué le pasaba a su teléfono pero que no hacía transmisiones en vivos y que no las quería compartir así es amigos pues obviamente hay transmisiones que las va a compartir las redes y hay transmisiones que no la va a compartir los redes tanto como los vídeos etcétera lo que él piensa es que cuando hace una polémica o este una pues un chisme no lo que hace una pelea y todo esto pues él piensa que cuando hace una pelea le jala vistas y le jala vistas pero después que hace una transmisión normal platicando cualquier cosa pues obviamente el interés de los del público de él pues deja de ver el contenido porque no es polémico o sea uno si comparte polémica pues tiene vistas si no comparte polémica no tiene vista o sea así pasa en todas partes amigos así pasa y pues obviamente aquí les voy a compartir el vídeo para que vean ustedes que el teléfono que no sé que el teléfono tiene nada que ver o sea es el parte de vídeo después dice que borró la transmisión y la puso a hacer de nuevo pero le puso un título tenemos que hablar o sea hablar muchísimas cosas no sé qué más y obviamente ese título causa polémica porque piensa la gente que él va a hablar de muchísimas cosas o sea problemas a continuación les dejo el vídeo sí ya van 600 de voladas sí ánimo feliza saluditos que creen les voy a contar una sorpresita chiquita que a muchos no les va a interesar pero a mí sí ahorita les voy a les voy a enseñar aquí en este vídeo ahorita ok se van a quedar sorprendidos no sé qué trae mi página ahora ya tiene como como cinco días que los vídeos están muy lentos no están teniendo tantas vistas este no sé qué trae mi página no sé qué traerá este más que como dos tres vídeos me han llegado a millón ahorita no no ha tenido mucho alcance no sé no sé facebook se encarga de hacer eso ahí van los conectados poco a poco les voy a enseñar una sorpresita ya se los voy a enseñar aquí está al pie de mí donde estoy van a decir wow es algo chiquito algo sencillo que no es algo grande mientras les muestro ahorita que se conecte gente y bueno amigos como pudimos ver ahí pues jose torres preocupado porque la gente no se le conectaba más sin embargo eso pasa cuando por ejemplo pasa alguna polémica un problema vean muy bien y escuchen jose torres este está teniendo pocas vistas pero va a ser una polémica muy pronto para que su este sus vistas sus páginas avancen o sea se levanten de más eso pasa y muy muy seguido también pues hay muchísimas cosas que se dicen al respecto recordemos que jose torres pues ya ha sido este más que todo expuesto a que él tiene sus propias páginas para criticarse el mismo lo que viene a todo esto amigos es que posiblemente una página que él en algún momento dijo y mencionó en su página de facebook quiere decir que si dijo el nombre es porque esa página es de él una página muy grande que sube puros videos de jose torres en youtube pues al parecer es de él o sea criticándolo pero es el mismo se critica ya que no tiene voz no tiene nada pero bueno ustedes que opinan a todo esto háganmelo saber en la cajita los comentarios ya saben si les gustó este vídeo déjenme un like suscríbanse en activa la campanita compartan nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós eso yo yo Gracias.